... Continuamos en Mañana es Tarde, bueno, de las canciones pasamos al humor porque tenemos nuevamente en San Luis a Juanpi González que presenta su espectáculo Soltero este 9 de septiembre desde las 22 va a estar con nosotros nuevamente presentándose en el auditorio Mauricio López y lo tenemos en comunicación directa para saludarlo y bueno, que nos cuente un poquito en qué consiste este nuevo regreso a San Luis, hola Juanpi, ¿cómo estás? Buen día, te saludan Polaco, Eze y El Gaucho Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien, muy bien, ¿por qué usted? Buen día ¿Cómo está esa previa ya de fin de semana? No venís solamente a San Luis, ¿vas a estar haciendo a otras ciudades también? Sí, hago buenas noches y hoy me toca acá en Bersaile, jueves y viernes acá y sábado y domingo San Luis y la ciudad de Mendoza también, uno, esas dos ciudades Bien, bien Bien, ¿y cómo están esas expectativas? ¿Qué sabés de la respuesta de la gente? Lo que podemos anunciar desde ahora, y voy a ver si encuentro el cartel es que en San Luis, en el auditorio Mauricio López, las localidades están agotadas así que felicitaciones Efectivamente, sí, bueno, muchísimas gracias Sí, la verdad que muy contento de que la gente acompañe hace muchos años que no iba a San Luis tenía mucha gana de volver bueno, nada, se dio y nada, contento, contento de poder estar este es un gran año, todavía no terminó pero este es un gran año donde pude recorrer casi todo el país ir a lugares nuevos también la verdad que con mucha expectativa y ya te digo, hace muchos años que no iba y está mal, está mal dejar pasar tantos años pero bueno, era muy difícil también coordinar uno siempre trata de, en la gira, unir varias ciudades y bueno, coordinar de que varios teatros estén libres ese fin de semana pero bueno, esta vez se pudo Sí, Juanpi, mientras estábamos negociando en alguna manera, estos días previos para la nota y todo le recordaba que la última vez que estuvo en San Luis nos habíamos visto en Camarines charlábamos un poco, muy buena onda y le recordé que había venido con una lesión en un pie y bueno, estabas con una muleta en ese momento que también la usaste y fue un recurso para salir después a escena que lo supiste utilizar ¿te ha pasado alguna situación? que sea graciosa, si la querés contar también no refería a la salud o algo físico aparte de este traspié nunca mejor dicho No, creo que eso fue lo máximo fue muy difícil eso, de hecho, tuve que desempeñar dos, tres meses, creo pero bueno, la gira la tenía pautada así que la hicimos igual empecé haciendo los shows con muleta después la hacía shows sin muleta eso me costó un poco la recuperación después de la lesión pero afortunadamente y toco madera más que alguna vez un poco afónico y tener que meterle mucho mucho té con miel y jengibre la verdad que agradezco que no agradezco que no me haya pasado sí, por ejemplo me acuerdo a un show en Rosario que lo hice bien al show lo hice perfecto termino de hacer el show hermoso show voy a saludar a la gente y cuando termino de saludar a la gente vuelvo al camarín y ahí me baja no sé qué tengo una descompostura un dolor no me acuerdo qué enfermedad tenía pero increíble como el cuerpo aguantó hasta el último segundo hasta la última persona que tenía que saludar por función y en el camarín me vino todo fiebre, dolor de estómago vómito bueno y muchas cosas más que estuve bajo varios días en cama pero el cuerpo se la bancó hasta después de la función claro la afonía debe ser lo más común yo digo haciendo referencia que tu show más allá de tener un guión por supuesto preparado y todo contás mucho con la complicidad de la gente entonces por ahí estás como a los gritos escuchando a alguien y preguntando digo la afonía debe ser lo más complicado para una persona que trabaja con su voz sí también se la bancó bastante la garganta ahora hago un poco más de ejercicio pero imagínate si somos shows hace un poco más de 13 años y y empecé a calentar la garganta y hacer ejercicio de vocalización y eso hace dos con toda la furia no sé pero sí que me está pasando algo volviendo un poco a la pregunta anterior me di cuenta que estoy un poco sordo bien qué problema y eso me di cuenta no sé si es porque cuando más interactúo con la gente cuando estoy con la peluca y la peluca me hace como de auricular y no sé como que me tapa los oídos y tengo que pedir a la gente que repita claro mirá yo acá en la provincia de San Luis soy una persona con mucha experiencia en pelucas y lo que te puedo decir es que hay que usar otras pelucas que vienen justo con el corte atrás de la oreja y quedan más lindas pero es un personaje tendría que estar la oreja disponible libre es un personaje maravilloso ese que ha sabido crear y yo siempre tengo la duda si te sale igual si lo haces sin peluca porque viste que la peluca es un accesorio un poco como la nariz al payaso ¿te pasa con este personaje en particular? si hay algo que la bola puede hacer obviamente pero es verdad que yo automáticamente lo último que me pongo es la peluca cuando me pongo la peluca ahí termino de completar y a partir de ahí ya hay Alessandra listo ya si me cruzas en camarines vestido de Alessandra te va a hablar Alessandra porque ya está el personaje completo si es verdad no lo había analizado pero es verdad que la peluca es como el elemento yo veo también el factor diferencial porque porque el saquito o no digo puede ser Alessandra con calor y con peluca pero la peluca si no es Juanpi que le afanó la ropa a Alessandra claro si si bueno Juanpi hace poco me estaba pensando que Federico Sinunic hace un sketch de astrología y lo suelen parar en la calle para preguntarle cosas y él dice mira está todo armado no es cierto lo que pasa por el lado de Alessandra te apoya hay gente que se acerque y también te pregunta algo te consultan te parece en su momento cuando yo en redes sociales la dinámica de que la gente le mande consultas a Alessandra y Alessandra le contestaba que hoy día solamente lo hago en el teatro pero en su momento sucedía eso así arrancó el personaje haciendo un consultorio por Instagram y la gente mandaba consultas en serio eso me sorprendía la gente realmente le contaba sus sus inconvenientes problemas sus situaciones a Alessandra y quería una respuesta verdadera de un personaje y era muy lloco esto pero después que me esperan por la calle no 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 me esperan por la calle sí por ahí me esperan por el jefe y Alessandra antes me decían mucho más Alessandra en la calle ahora ya me empiezan ya me dicen Juanpi la gente conoció quién era el que estaba atrás de la peluca Juanpi y te ha pasado o sentís de alguna manera que has trascendido las redes sociales porque por ahí a tu espectáculo va mucha gente también que por ahí no consume redes sí totalmente de hecho si bien estos últimos años tuve un aumento en la cantidad de seguidores yo por muchos años tenía bastante menos seguidores pero una muy buena convocatoria en el teatro y yo creo que eso eso se explicaba un poco con el boca en boca del show con la recomendación así que con eso que decís vos con haber procedido un poco más de las redes sociales las redes sociales para mí son una herramienta más para para darme a conocer y que la gente conozca mi humor pero pero bueno no lo tomo como mi lugar artístico hay artistas que sí que las explotan muy bien que se desarrolla muy bien hay otros hay otros que tienen camino de youtube y hacen un contenido excelente yo mi lugar definitivamente es en el teatro tal cual es donde más disfrutás y hablando de eso ya se puede adelantar algo donde te vamos a encontrar este verano eh sí posiblemente haga algo estamos terminando de cerrar pero la idea es similar a lo que hice el año pasado que fue una gira bastante agotadora y calzadora pero bueno con muy buenos frutos y con muy buenos logros eh nominaciones premios así que eh la idea va a ser estar acá en Buenos Aires en Villa Carlos Paz y en Mar del Plata fijo en los en las tres plazas eh bueno todas las semanas así que mucho viaje mucho cansancio pero pero bueno la realidad es que al ser un unipersonal y al ser un equipo de tres cuatro personas es es posible hacer ese viaje esa movilidad de 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 la estructura y de todo perfecto bien bueno Juanpi la verdad es un gusto como siempre para hablar con vos eh anunciar esta fecha que afortunadamente y no no son pocos los artistas que pueden decirlo ya tiene entradas agotadas antes de llegar a la ciudad así que bueno nuevamente felicitaciones a vos a J.F. Producciones que está organizando todo esto así que bueno eh vamos a hacer el revés y vamos a hacer una maldad contale a la gente que no lo va a ver qué es lo que se va a perder en este espectáculo jajajajajajajajajajajaja se divide en dos grandes partes es un unipersonal la primera parte eh sale Alessandro Tafolla este personaje que es una sexóloga que yo digo que es como mi pelonera que es como mi un juguete que yo tengo con el que salgo a divertirme con el público ahí hay mucha improvisación mucha muchos juegos justamente eh mucho y vuelta y se genera como una complicidad con el público eh yo con ese personaje bajo directamente a a a platea a conocer a la gente a interactuar a hablar se genera algo muy lindo en la realidad hay como una una confianza con ese personaje y la gente se libera le cuenta sus cosas y después está la segunda parte que que ya propiamente es el estándar los monólogos de humor eh la temática es la soltería por más que esté en pareja estoy de novio pero hablo de esta etapa eh de mi vida y de la vida en general ¿no? hablando un poco de cómo se conoce la gente hoy en día las primeras citas eh cómo la comparación ¿no? entre un soltero y de hoy y un soltero de antes la las aplicaciones de citas las redes sociales cómo insuye en eso así que hablo un poco de esta etapa que realmente todos se han sentido todos se han identificado porque todos pasamos por esa etapa de levantar de piciarla de rebotar eh y un poco la idea es que la gente me conozca y es un show que por más de una hora y media más o menos que estoy ahí arriba del escenario la gente realmente la disfruta mucho y la pasa muy bien buenísimo bueno muchísimas gracias Juanpi y bueno nos estaremos encontrando mañana eh gracias nuevamente por esta visita y también por la satisfacción de darle a los artistas que están viniendo a San Luis eh la esta grata noticia de saber que las entradas están agotadas te mando un gran abrazo eh y bueno estaremos en contacto abrazo para ustedes de nuevo mañana chau chau ahí estaba Juanpi González que mañana va a estar presentando soltero él y Alessandra te apoya su telonera en el auditorio Mauricio López chau chau